Querido recibirlo a él, porque hace un tiempito que no viene. Viene cada tanto a visitarme, que anda muy ocupado con muchas actividades y hoy tengo un montón de temas para hablar con él, pero yo siempre elijo tres o cuatro, los que me parecen interesantes y sobre todo por lo que va a ocurrir mañana. Mañana a nivel nacional hay elecciones, todos los abogados del país van a elegir a cuatro representantes para el Consejo de la Magistratura Nacional. Es un evento trascendente al que todos los abogados deberían darle un poquito de bolilla y acercarse a votar. Ahora me va a contar un poquito más el doctor José Pedro Cotelo, quien es presidente del Colegio de Abogados de la primera circuncripción corriente. ¿Cómo ando, amigo? ¿Qué tal, Felo? Bienvenido. Qué lindo verte por aquí. A toda tu audiencia. Del Día del Abogado, más o menos, que no lo veo. Claro, charlamos la última vez de todo lo que fueron los acontecimientos. ¿Qué cantidad de actividades, amigo? ¿No para usted? No, no paramos. Y la verdad es que, bueno, esa fue la meta, ese fue el compromiso que asumimos con nuestros colegiados en su momento. Veo que te lo grabaste bien, ¿no? Sí, está bien grabado. Prometí, prometí, ahora hay que cumplir. En mí y en toda la comisión, en todo el equipo que me acompaña. Qué lindo equipo que tenés también, ¿no? Sí, sí, sí. Se nota que es un equipo, que hay un trabajo en equipo. Hay un trabajo en equipo. Yo muchas veces delego muchas cosas en, bueno, en el vicepresidente, en el tesorero, en el secretario, en la comisión directiva. Yo no recuerdo la historia del colegio de abogados, una comisión de jóvenes tan activa. Están muy activas. Pido disculpas para las comisiones anteriores, pero esto no recuerdo. Están muy activos, están trabajando muchísimo. Ellos muchas veces organizan eventos, a veces no me consultan. Pero saben que tienen, por supuesto, la confianza y en la medida que, aparte porque uno lo delega, ¿no? Mucha capacitación, Vicky. Mucha capacitación. Es fundamental hoy en día. Quiero mencionar una que todavía, no sé si salió en las redes sociales, pero que va a ser muy importante. Sí. Se viene el nuevo Código Procesal Penal de la provincia. El tema del que todos debemos aprender. El 9 de noviembre en Corrientes, Capital y algunas localidades del interior que quedaron todavía sin la implementación. Y, bueno, el colegio de abogados, por supuesto, se está preparando para eso, para facilitar ese cambio a los colegas que van a ver. Así que estamos trabajando con el Ministerio Público y con el Superior Tribunal de Justicia, con los dos, respecto a capacitaciones. Hay dos capacitaciones que se van a hacer muy importantes y ya están confirmadas. El 20 de octubre, ahora, el 20 de octubre, con el Ministerio Público en el Colegio de Abogados, donde va a hacer la apertura el fiscal general, el doctor Sotelo. Y el Ministerio Público va a dar charla. Es muy importante que los abogados concurran. Vayan y pregunten todo lo que tengan que preguntar. Así que yo los insto a que vayan también. Ahora, te pregunto, porque veo que generan muchas actividades. ¿Se están sumando los abogados a esta propuesta del Colegio de Abogados? Yo veo, por ejemplo, unas redes sociales muy activas, donde constantemente están comentando, no solo lo que hacen, sino promocionando todas las actividades que se vienen. Y están detrás de pantalla. Y vi que están sumando cada vez más seguidores. Detrás de pantalla donde permanentemente estamos teniendo llamados telefónicos, permanentemente atendemos muchísimas situaciones diarias que uno por ahí no da publicidad, pero permanentemente estamos con reclamos, con planteos, con cosas para resolver. Yo digo abogados porque es el Colegio de Abogados, pero yo sé que tienen muchos pedidos de gente que nada tiene que ver con la abogacía, pero que están interesadas por temas que tienen que ver. Incluso de otras profesiones que nos vienen a visitar también en el colegio por temas. Lo que pasa es que el Colegio de Abogados ha conseguido algo notable y es insertarse dentro de lo que es el posicionamiento importante que tiene. Y uno sabe que a veces teniendo el apoyo del Colegio de Abogados a veces se abren algunas puertas importantes. Así que yo creo que eso es algo que ha conseguido el Colegio de Abogados en este periodo. Yo creo que es el posicionamiento social, político dentro de nuestra sociedad y lo cual hace que el colegio indudablemente... Bueno, pero eso es porque sos dialoguista. También, yo no tengo problemas, la verdad es que es cierto, no tengo problemas con nadie, hablo con todos. Todavía, siempre hay que decir todavía. Pero hablo con todos, no interesa, a mí el color político no me interesa. Está bueno porque dentro del colegio vos tenés abogados peronistas, abogados criminalistas, abogados radicales, no se puede politizar. Aparte yo creo que estamos en una etapa argentina, donde Argentina, el país en general, donde ya integrarse, dialogar, hablar, es la forma de llevar adelante el trabajo diario. Ya nos sirven los enfrentamientos, nos sirve el chicaneo, nos sirve el agredir al otro innecesariamente. Eso lo debería aprender el sector político también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que hoy lo que suma es el diálogo y el trabajo en conjunto. Seguro. Quiero que me cuentes un poquito de las elecciones, que mañana tengo un flyer por allí de las elecciones, porque son elecciones importantes, que son a nivel nacional, pero nuestros abogados de corrientes pueden participar de una manera muy activa. Sí, contame. Mañana martes 18 de octubre, ahí está. Martes 18 de octubre, elegimos cuatro consejeros de la Magistratura de la Nación. Como recordarán, hubo un fallo de la Corte Suprema, donde modificó el número de miembros del Consejo de la Magistratura. De 13 los elevó a 20, por eso también se incrementó el número de abogados que forman parte del Consejo de la Magistratura. Son cuatro consejeros abogados, un peso importante. También hay jueces, también participan jueces, también participan la parte académica, también participa el sector político, que también tiene su representación. También tiene representación al Poder Ejecutivo, con un miembro dentro del Consejo de la Magistratura. Es un órgano muy importante, donde es un órgano que tiene la posibilidad de seleccionar jueces, tiene también poder disciplinario sobre ellos, y también trabaja en la administración del Poder Judicial. Es importantísimo. Es un órgano muy, muy, muy importante. ¿Y cómo va a ser la modalidad de votación? ¿Quiénes pueden votar y dónde? Bueno, pueden votar todos los abogados que hayan jurado alguna vez en la Justicia Federal, que tengan matrícula federal, digamos concretamente. El que tengan matrícula federal. Claro, claro, que tengan matrícula federal. Y se vota de 9 a 18 horas en el Colegio de Abogados por Tucumán 570. Ah, tienen todo el día, no hay excusa. No hay excusa. Hay que ir, hay que votar, hay que comprometerse. Hay que participar, hay que formar parte. No importa la lista a quien quieran votar, por supuesto que cada uno, cada lista tiene sus ideas. Claro. Cada lista tiene su posicionamiento en cuanto a determinados temas, por ejemplo, la ampliación de la Corte, etcétera, etcétera. Uf, qué temas, ¿no? Sí, son temas, es un tema que está en la palestra nacional. Son fuertes, y de mucho debate nacional, sí. Así que cada uno tiene su posicionamiento. Lo que yo simplemente pido a los colegas es que vayan, voten, y elijan su representante, a quien mejor los vea. Que sean parte. Claro. Yo siempre digo, hay que ser parte. Exactamente. Porque después es fácil quejarse cuando uno no se involucra. Así es. Hay que involucrarse. Así es, por eso es importante para mí que vayan, que participen. Son elecciones que normalmente tienen poca participación de colea. Por eso yo estoy haciendo una campaña para que vayan a votar, para que participen, porque la verdad es que es una pena realmente elegir cuatro consejeros de la magistratura y tener una representación tan importante, tener cuatro de veinte, que es un peso importante dentro del consejo, y realmente no darle el aprovechamiento que corresponde, ¿no? Claro. Porque si no, después viene, viste, el no me avisaron, el no sabía. Exactamente. Y está bueno que se involucren. Bueno, mañana entonces, de nueve a dieciocho, hay que acercarse al Colegio de Abogados. ¿Con el DNI? Con el DNI. Con el DNI. Si sos abogado con matrícula federal, podés ir a elegir tus cuatro representantes, de nueve a dieciocho, acordate ahí en Tucumán, quinientos setenta. Me encanta que hayas venido hoy, un día antes, a refrescar la memoria y recordar que mañana es un día importante, que hay que ir a participar, a involucrarse, ¿eh? Así es. Que le hace bien también a la actual gestión del colegio. Es la tercera votación en menos de un año que estamos teniendo en el Colegio de Abogados. Se van votando. Pero está bueno, porque hay que ser participantes. Pero hace a la calidad, es uno de los reclamos que había antes. Es parte del proceso democrático, el participar. Que era que el Colegio de Abogados votaba muy poco, bueno, ahora el Colegio de Abogados en menos de un año ha votado tres veces. Y eso está bueno. Lo cual hace a la calidad institucional también, ¿no? Bien. Así que... Aprovecho que estás fuera aquí, te quería preguntar, porque tuvieron una reunión muy importante en la Facultad de Derecho, la semana pasada. Contame qué abordó esta reunión. Bueno, con la Facultad de Derecho siempre nos une un vínculo muy importante. Tenemos muchas tareas en común, ¿no? Y, bueno, la charla que tuvimos ahí se refería más que nada a lo que venimos trabajando hace mucho tiempo con la Facultad, desde que asumí y antes. ¿En qué cosas se están trabajando en conjunto con la Facultad de Derecho? Muchísimo, en cursos de capacitación, muchísimo. Básicamente capacitación, ¿no? Sí, mucha capacitación, porque la Facultad tiene muchas herramientas que hacen a la capacitación. Con la Facultad estamos haciendo, por ejemplo, notariado, con la Facultad estamos haciendo ahora un curso también que va a salir sobre expediente electrónico, que lo hacen con el Poder Judicial, pero que también nosotros estamos invitando para que los colegas concurran, que referente al expediente electrónico, lo hablaba, que es lo que se implementó hace un tiempo atrás. Así que realmente es un montón de tareas, un montón de temas charlados con la Facultad de Derecho. Y, bueno, prácticamente formamos un equipo de trabajo con la Facultad, porque hay un vínculo directo en todo lo que es los matriculados nuevos que se van recibiendo, y el colegio y la Facultad. Así que también se trabaja mucho con la Cuenta del Plata. Es un trabajo no solo, en la Facultad de Derecho, es un trabajo no solo con los docentes, con las autoridades, sino es un trabajo, yo he notado, muy para los alumnos. También. Los alumnos como que se sienten muy partícipes. Nosotros acabamos de terminar, por ejemplo, un curso de práctica profesional que fue destinado a jóvenes abogados y estudiantes avanzados de Derecho. Y es un curso que estuvo a cargo el doctor Germán Aguirre, y es un curso muy importante porque el abogado muchas veces, cuando se recibe, sale con mucha teoría de la Facultad, más allá de que ahora la Facultad está agregando también en sus planes de estudio la práctica. Y creo que con esta charla, con el Superior Tribunal, apuntan también un poco a eso, lo cual me parece muy bien. Y otra cosa es después ejercer la profesión luego de la Facultad. Entonces, nosotros estamos trabajando mucho en eso también, en lo que es la práctica profesional del abogado joven, porque creemos que es la mejor forma de ir integrándolo al esquema del ejercicio de la profesión de la abogacía. Más allá de que después, algún día, puedan elegir seguir siendo abogados, litigantes, o puedan terminar siendo jueces, fiscales, secretarios, o puedan ser funcionarios en otras ramas de los poderes del Estado, o profesores mismos de la facultad, digamos, porque la abogacía es tan amplia que permite eso, ¿no? Es decir, permite que uno pueda elegir qué camino seguir una vez que tiene el título. Además de la Facultad de Derecho, que me estabas contando, me decías lo de la Cuenca, que justo te interrumpí. También hay un trabajo con la Universidad de la Cuenca. Claro, con la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, con la rectora. Hay un vínculo también. Hemos firmado convenios en su momento de posgrados, cursos de posgrados, cursos de un montón de diplomaturas, etcétera, etcétera, también. Así que hay muy buena relación con las dos universidades, con la UNE y con la Cuenca del Plata. Próximamente voy a ir a visitar al nuevo rector de la UNE también. Ahora, fue ocurrida esa reunión. Esa es la de la facultad que yo te decía mencionar. Sí, fue realmente muy importante. Y bueno, muestra el grado de madurez y de unidad que existe y que tiene que existir entre todos los entes que componemos la abogacía en Corrientes, que trabajamos dentro de lo que es la abogacía. Y qué bueno que lo muestren también. Me gusta que haya registro de todos esos momentos. Y como verán, hay equipo de ambos lados. Está bien. Está bueno que haya un registro. A la hora de los balances, entrás a sacar todo esto y es tremendo. Ni vos ya te vas a acordar de un montón de cosas que tuviste. Hubo un hecho muy importante, que también tenemos imágenes, David, porque se firmó el Pacto Corrientes y el Colegio de Abogados estuvo también presente con una participación muy fuerte allí. Estuvieron todos. Claro. Nosotros al principio de mi gestión tuvimos una visita a la Vicegobernación de Corrientes y firmamos un convenio con el Vicegobernador. En esa reunión, el Vicegobernador nos ofreció formar parte del Consejo Económico y Social. Lo cual, por supuesto, el Colegio aceptó. Y forma parte del Consejo Económico y Social. Y bueno, acá están los resultados de ese trabajo mancomunado. También el gobernador. O sea, los dos, ambos han trabajado muy bien en ese aspecto. Y bueno, a mí me parece muy importante integrar a todos. Leíste lo que firmaste ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bien. Yo veo que, viste, van todos de firma y no hay que no le dieron. Es importante que las entidades intermedias formemos parte también de estos proyectos que alargan a largo tiempo también de una provincia. Qué importante que es tener una planificación. Así es. Así es. Y qué bueno que haya un gobierno que convoque, como decían los sectores. También a las entidades intermedias que en definitiva representan a la sociedad civil dentro de lo que es ese esquema. Así que realmente fue un acto multitudinario. La verdad que estuvieron todas las entidades intermedias y estuvieron partidos políticos, entidades intermedias. Estuvieron todos. Estuvieron legisladores. Bueno, todos, todos, todos. Yo me acuerdo cuando comenzó esto del pacto correntino, me costó tanto hacerle entender a la gente de qué se trataba. Claro. Porque era algo nuevo, novedoso, pero que a largo plazo tiene sus resultados. Así es. Que es importante esto de planificar y es importante la participación. Y planificar a todos. Todos. O sea, eso es lo bueno, la planificación con toda la sociedad. Claro, constantemente viste que están invitando a todas las asociaciones intermedias. Así es. No solo invitarlas para una reunión, sino que se pongan a trabajar y tiren ideas. Y que tiren ideas, exactamente. Y eso está muy bueno. Viste que volvemos a la frase que yo siempre uso, ser parte, involucrarse. Ser parte, involucrarse. Eso es lo mejor. Son frases fundamentales. Y eso es lo que tratamos de hacer desde el Colegio de Abogados desde el primer día. Y bueno, hoy el Colegio de Abogados tiene una presencia muy importante dentro de la sociedad. Y así vamos a seguir trabajando. Problemas hay todos los días, temas para resolver hay todos los días, temas pendientes por resolver. Hay un montón. Seguro. Yo no me voy a negar eso. Pero bueno, la mejor manera es involucrándose, de resolverlos, involucrándose y estando permanentemente participando en todo lo que a uno se lo requiera o se lo invite o se lo haga participar. Seguro. Pedro, siempre es un placer recibirte aquí en nuestra casa. Quedan un montón de temas para hablar. Pero habrá oportunidad, la idea era un poquito contar estas actividades importantes, de que se sumen mañana los abogados en las elecciones. Que sea una buena semana, amigo. Te espero seguido por aquí. Gracias, Felo. Y bueno, como decía, esperando a los abogados. Yo quiero que la elección de mañana se haga en un clima de paz también. Esto quiero remarcar, paz, respeto, tolerancia por el que piensa distinto, por el que va a votar diferente, por el que piensa de otra manera. Así que yo pido, en ese sentido, que votemos con mucha madurez. Bien ahí. Gracias por tu visita. A ustedes. Quédate un minuto por allí. Quédate un minuto por allí.